Yo no puedo creer que tú haces aquí. No, Irma, ¿tú qué haces aquí? Yo, practicándote y cuando. ¿En qué lío tú estás metiendo a Elio? ¿Qué lío ni qué lío, chica? Si yo loco lo estoy salvando. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Claro que sí. Dile que tú haces aquí. No. Oye, mira, ella me ayuda purísimo, para que sepa. Raúl, espera un momento. Ah, porque este es Raúl. Ah, no entiendo todo. ¿Qué cosa? Ya, Lila, ya. Tú te ibas a desaparecer y no me ibas a decir nada. Ya tú no confías en mí, ¿verdad? Me vas a dejar. Vamos para casa, dale, vamos. No, es de lo que tú. No. Lila, es que ya tengo que irme, no tengo asociación. Yo me voy contigo, no puedo estar sin ti. Sire, pero controla a tus jevitas, ¿eh? Tú no eres que te voy a comer mierda. Jevitas ni que jevitas es mi hermana, compadre. Yo me voy contigo. No, para nada. Déjala, compadre, mira. A lo mejor no hace falta parar algo, dale. Venga, Lila, venga. ¡Oye! ¿Cómo tú puedes dejarme? No se trata de ti, Lila. Claro que se trata de mí, Elio. Tú eres lo único que yo tengo. No hablas así, no seas jodos. Aparte, miren, me necesitas. Ah, sí, ¿y yo? Si me quedo, me cojo la policía. Para que tú veas cogí unas cosas del trabajo, estoy embarcado. Tú estás loco. ¿Qué le pasó? Tenemos que irnos allá a Ceres, vamos, vamos, vamos.